Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, reapareció en público acompañando a su marido en un mítin celebrado en San Sebastián. Este evento se enmarca en la campaña electoral del PSOE, en la que Sánchez destacó la importancia del voto para su partido en las próximas elecciones generales. La presencia de Gómez en el mítin es notable debido a su ausencia en eventos recientes y la atención mediática que ha recibido en las últimas semanas debido a cuestiones judiciales. En el mítin, Sánchez hizo un llamamiento a los votantes para apoyar al PSOE y confió en una remontada en las urnas.